¿Existen herramientas que permiten detectar y mitigar el uso del lenguaje ofensivo en Internet? Buenas, soy Alfonso Ureña López, catedrático del área de Lenguaje y Sistema Informático de la Universidad de Jaén y responsable del grupo de investigación SINAI, un grupo especialista en procesamiento de lenguaje natural que es un área de la inteligencia artificial que se encarga de la interacción del hombre con las máquinas con el objetivo de que sean capaces de comprendernos y de poder generar lenguaje. El objetivo que se pretende en definitiva con el proyecto que voy a comentar, titulado Moderates que es un proyecto para moderar contenidos en las redes sociales principalmente, es un proyecto del Ministerio, es un proyecto de la convocatoria de transición ecológica y digital cuyo objetivo, como comentaba, es intentar detectar y mitigar todo este tipo de comportamientos. Hay que decir que suele haber mucho comportamiento que es delictivo, que normalmente se refugian a través de las redes sociales, donde se calcula que más del 70-75% se realiza a través de Internet, principalmente a través de las redes sociales y en definitiva en todos los medios que nos proporciona Internet. De hecho, principalmente hemos desarrollado alguna herramienta que nos permite también ver cómo un determinado mensaje o un determinado comentario se puede analizar en tiempo real. ¿Por qué hemos construido sistemas de este tipo? Porque actualmente las grandes empresas, principalmente, están desarrollando sistemas con el objetivo de poder detectarlos. Actualmente, muchas de ellas, de estos sistemas, son semiautomáticos. ¿Y por qué son semiautomáticos? Porque tienen una complejidad importante, lógicamente, en intentar detectar todo este tipo de situaciones, porque se pueden utilizar la ironía, el sarcasmo, y no solamente es buscar palabras malsonantes o palabras que, en definitiva, pueden estar en los lesicones y en los diccionarios, sino que puede ser también un discurso de odio, un discurso de lenguaje ofensivo que puede ser implícito. Con los nuevos modelos del lenguaje que aparecen, tenemos la capacidad de desarrollarlos con un sistema computacional. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este proyecto Moderate. De hecho, los resultados han sido realmente impresionantes, muy potentes. Incluso hemos tenido varias colaboraciones muy importantes con el Ministerio de Interior, a través de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, la ONDOT, que trabajaban en un proyecto europeo que se llama RIA Lab, liderado por el Over Access, el Observatorio de Sinofobia y Racismo, el Observatorio Español. Y han requerido nuestros servicios precisamente para que estos resultados que estamos obteniendo en el proyecto Moderate los podamos aplicar directamente a nivel nacional e internacional.